Hola, bienvenidos a un nuevo TEC. Aquí estamos probando una cámara de Canon, la Powershot G1X Mark II. Es una cámara, como podéis ver, muy, muy, muy completa, de una construcción muy sólida, de mucha calidad, con una óptica bastante buena. Que tiene un zoom hasta multiplicar por 5 el gran angular del que parte, y con una iluminación 2.0-3.9, que es bastante buena para el rango de zoom que tiene. Bueno, vamos a probar el zoom y vamos a ver si podemos llegar a leer lo que pone en ese poste de color verde que veis ahí al fondo. Aumentamos. Ahora estamos en 5 aumentos, es el aumento digital que tiene la cámara, y vamos a subir con el digital hasta llegar a 20.0. Y como podéis ver, se puede ver perfectamente todo lo que hay en el cartel. Bueno, vamos a hacer una fotografía macro que es a tan solo 5 centímetros de un objeto, por ejemplo, una flor. La cámara tiene todo tipo de funciones de vídeo. Es una cámara muy completa, en la que podéis utilizar todo tipo de controles para personalizar vuestras fotografías. En definitiva, va a hacer las delicias de cualquier fotógrafo aficionado. Por ejemplo, tenéis la pantalla de 180 grados del visor y es un acabado muy robusto y muy compacto. Nada más, estos productos lo único que tienen es que no son precisamente baratos. Hasta el próximo TEC. 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 TEC.